Bienvenidos al canal de clasesdeguitarra.com.com, en la lección de hoy vamos a hablar acerca de los acordes, vamos a ver si es posible sumar acordes, qué pasa si yo coloco un acorde sobre otro, para esto vamos a tener que charlar un poquito acerca de las estructuras básicas y las superestructuras para que vean cómo se realiza este procedimiento, si quieren aprenderlo los invito a ver la siguiente lección. Esta es una pregunta que yo recibo frecuentemente aquí en el canal, me pregunten si es posible sumar acordes, qué pasa si en una banda por ejemplo yo tengo un guitarrista haciendo un do y el otro guitarrista o el pianista hace un re, o si tengo el do en una guitarra y el piano hace un si menor por ejemplo, qué es lo que sucede? Para entender eso tenemos que comprender algunos conceptos inicialmente, hablemos primero acerca de las estructuras básicas de los acordes, todos los acordes básicos están compuestos de tres notas, lo que nosotros conocemos como primera, tercera y quinta, si tú lo miras desde el do por ejemplo, vas a tener do re mi, do re mi fa sol, do re mi, tercera, do re mi fa sol, primera, tercera, quinta, todos los acordes básicos de triada tienen esa estructura, las relaciones de intervalos que tengas tú entre las notas es lo que te va a determinar si el acorde es mayor, menor, aumentado o disminuido, si no sabes construir acordes que es posible, aquí tenemos un vídeo donde te enseñamos a hacerlos, para que entiendas cómo se construyen los acordes básicos de triada, mayores, menores, aumentados y disminuidos, puedes verlo acá. En algunas escuelas se conoce como estructura básica de los acordes a esas tres notas, primera, tercera y quinta, pero en otras ya hoy día se está incluyendo la séptima, entonces yo tendría do re mi, do re mi fa sol y do re mi fa sol la si, siete notas. En algunas escuelas, sobre todo las escuelas que tienen una tendencia hacia el jazz, hoy día la séptima se considera como una nota de la estructura básica del acorde, pero que pasa con las notas que están más allá, porque hay más notas, vamos a encontrar que hay novena, oncena y trecena, estas son las que se conocen como la super estructura de los acordes, en el caso del do, íbamos en el si con las siete notas, si do re para llegar a la novena, re mi fa para llegar a la oncena y fa sol la para llegar a la trecena, quiere decir que un acorde de do si tú te das cuenta, puede extenderse hasta que tenga las siete notas de la escala, si tú te das cuenta aquí están todas, hasta que están do mi sol si re fa la si organizas vas a encontrar que está toda la escala completa, el acorde se podría llegar a extender hasta ese punto con la super estructura y tendríamos nosotros un acorde que en este caso sería do max 7 9 11 13, cada uno de los parciales hay que marcarlos, max 7 9 11 y 13, el acorde básico con su super estructura, por qué es esto importante y por qué tenemos que entender las super estructuras, por qué si tú vas a sumar acordes en una banda, tú tienes que entender que los acordes tienen algo así como una posición vertical dentro de la agrupación y hablemos específicamente de lo que pasa en una banda, el instrumento más importante en una banda en cuanto a acordes se refiere es el bajo, por qué el bajo, porque el bajo nosotros decimos siempre que es el que pone el piso en la banda, que es el que se encarga de poner el piso y a qué se refiere esto, que el bajo es el que toca la nota más grave del acorde, en el caso del do por ejemplo toca el do y por qué es el más importante o el más poderoso como digo yo, porque es el único instrumento de la banda que realmente tiene la habilidad de invertir un acorde, si el bajo hablando del do mayor do mi sol deja la nota en do nosotros decimos que el acorde es tan fundamental, pero si el bajista le da por hacer un mi se nos invierte el acorde y nos queda en primera inversión o si colocan sol nos queda en segunda inversión independiente de lo que esté pasando arriba, porque como te digo los acordes van a tener una posición vertical en toda la banda, entonces tú tienes el bajo que hace el do, tienes una guitarra que hace un do mayor y te coloca un do mi sol entonces eso te va sumando, tienes ahora do mi sol y tienes un pianista que le dio por hacer un re mayor, entonces uno dice al pianista le dio por hacer un re mayor entonces yo tengo do, do mi sol y el pianista tocó un acorde de re encima, re fa sostenido la, pues todo esto se va a sumar y se va a convertir en un solo acorde y en este caso estamos hablando de un acorde de do en el cual se le ha colocado su superestructura, un acorde de re mayor y nos queda un acorde que tiene las notas 9 sostenido 11 y 13, hablemos un momento acerca de las superestructuras para los diferentes tipos de acorde para que veas cómo es que se pueden sumar, hablemos de los acordes mayores, los acordes mayores por regla tienen una superestructura que debe estar compuesta de las notas 9 sostenido 11 y 13, estas son las notas que componen la superestructura en un acorde mayor, estamos hablando de novena mayor, oncena aumentada y trecena mayor, en los acordes menores la superestructura es un poco diferente, tienes 9, 11, 13, qué quiere decir esto, que si yo tuviera un acorde la menor por ejemplo yo tendría la si do, la si do re mi, la si do re mi fa sol y ahí empieza la superestructura que sería si re fa sostenido en este caso, esos acordes tienen que tener como superestructura una novena mayor, una oncena justa y una trecena mayor, los acordes dominantes en cuanto a la superestructura son un poquito más complicados, por qué, porque ellos dependen mucho del contexto en el que se encuentren, el acorde dominante, ubiquémonos un momento, generalmente se trata del quinto grado de la escala, si tú estás en do mayor quiere decir que el acorde dominante sería el quinto, do re mi fa sol, este acorde va a tener como tensiones cuando tú estás en escala mayor, novena, oncena justa y trecena, exactamente igual que el acorde menor, son las mismas tensiones, pero si tú cambias este acorde de contexto y nos vamos a la escala de do menor, ya no do mayor sino do menor, cuando tú estás en una escala menor las tensiones del acorde dominante van a cambiar y te vas a encontrar bemol 9, 11 y bemol 13, es un acorde completamente diferente al otro por su superestructura y por último los acordes disminuidos, las superestructuras del acorde disminuido es más compleja todavía, porque tiene un par de reglas, primero las notas de la superestructura tienen que estar a un tono de las notas del acorde, digamos en el caso de un disminuido no me serviría el do, el acorde de si disminuido está compuesto por las notas si, re, fa, la novena de este acorde sería el do, ¿qué pasa? que esta nota está a medio tono, entre el si y el do únicamente tienes medio tono, entonces esa nota no te sirve para la superestructura de un acorde disminuido, tendría que ser do sostenido, que esté a un tono completo, pero aquí viene la segunda regla que es la que enreda todo, en este tipo de acordes, los disminuidos, las tensiones tienen que estar a un tono de las notas del acorde y tienen que pertenecer a la escala, lo que quiere decir que en el caso de este acorde del si por ejemplo, el do sostenido no me sirve porque el do sostenido no está dentro de la escala de do, si yo estoy aplicando el acorde de si disminuido en la escala de do mayor, no me sirve, pero si miras por ejemplo el mi, esa si me sirve porque está a un tono del re y está dentro de la escala de do mayor, son un poquito más complejas, tienes que entender las superestructuras si tú quieres sumar acordes, entonces por ejemplo yo puedo tomar, volvamos a nuestro acorde de do, yo digo ok tengo mi acorde de do mayor y le voy a sumar un acorde de si disminuido, miremos cómo se suman, yo tengo do mi sol en el do mayor y tengo si re fa, resulta que por norma se dice que la oncena en un acorde mayor deben ser oncena sostenida, entonces ese fa te va a generar un choque armónico y el acorde no va a ser tan efectivo, si le aplicaras más bien un si menor y a un acorde de do mayor le sumas un si menor, se te va a sumar un acorde y te va a quedar esto que es un do max 7 9 sostenido 11, un acorde bastante común dentro del jazz, tú puedes sumar acordes también un poquito más abajo, por ejemplo qué pasa si tú sumas un do mayor y le sumas un mi menor, tienes do mi sol y tienes mi sol si, cuando tú sumas los acordes te va a dar un acorde de tipo do max 7, los acordes se suman, entonces ¿es posible sumar acordes? sí, pero qué pasa tienes que entender las super estructuras de los acordes, cómo se comportan la novena oncena y trecena para cada tipo de acorde para que puedas hacer una sumatoria que te genere un acorde digamos en cierta manera coherente, porque si no a lo mejor vas a encontrar es un choque armónico entre las notas que tú vas sumando en tu acorde, yo sé esto es un poco complejo pero es algo muy interesante que es muy bueno tener como herramienta, en el pdf que acompaña esta lección yo les voy a dejar más información acerca de las super estructuras para que puedan entender mejor su funcionamiento y puedan comenzar a hacer sumas de acordes, es posible sí pero tengan presente que a nivel de banda esto se vuelve un acorde vertical donde lo que está pasando es que el acorde se suma y si ustedes no quieren tener choques armónicos tienen que entender muy bien las super estructuras. Bien espero esta lección haya sido del agrado de todos ustedes, descarguen el pdf les va a ayudar mucho a entenderlo porque sé que es un tema un poco complejo, practiquen mucho pongan esto en práctica, aquí les dejo vídeos relacionados también para que puedan nutrirse un poquito más y entender mejor estos conceptos y nos vemos la próxima semana con algo de repertorio. Feliz semana para todos